Amigos y amigas, vamos a saludar ya con nuestra primera invitada el día de hoy, lo habíamos anunciado, Dora Ordóñez Cueva, ella es secretaria anticorrupción, para hablar de distintos temas. Bienvenida, muchas gracias. Sofí, buen día, un saludo al país. Muy bien, bueno, la Secretaría Anticorrupción ha desarrollado varias denuncias durante los últimos días, sobre todo en lo que tiene que ver con la administración del IES en la década pasada. ¿Siguen apareciendo nuevos casos? Yo creo que es importante mencionar, porque esa ha sido una pregunta también de la ciudadanía, es, ¿las denuncias únicamente se circunscriben a las administraciones anteriores? Y debo decir no. Incluso han habido peticiones por parte de la Presidencia y del Directorio del IES de que podamos suscribir un convenio para aportar en investigaciones actuales, así que estamos trabajando también en esa línea. Sin embargo, de las denuncias previas que ya existían, de casos además sentenciados de María Sol Arrea, sí, efectivamente le hemos dado seguimiento, y además de la información que tenemos, hay casos adicionales sobre los cuales estamos investigando y que serán puestos en consideración de la justicia a posterior. Un tema importante, Sofi, es que cuatro denuncias que ya fueron sentenciadas por la justicia, cumplió la sentencia María Sol Arrea, y la semana anterior estaba por salir en libertad. Y efectivamente así sucedió cuando luego la Fiscalía y la Policía también en un operativo volvieron a detenerla porque hay dos causas que todavía se están sustanciando y sobre las cuales debe responder. Una de ellas es por la importación de medicamentos con empresas ficticias, así lo hemos considerado además dentro de la investigación que hemos hecho. Hay empresas hindúes a las cuales nunca se les compró los fármacos y que en un informe técnico, que además ella recomienda, debía hacerse con estas empresas y nunca se lo hizo. Se hizo con una empresa local que además no tenía relación contractual con el IES. Ahora uno piensa que una sola persona no puede generar esta tremenda trama de corrupción alrededor o en el interior del IES. ¿Quiénes más están involucrados en lo que ha sido esta estafa al Estado? En los casos anteriores que ya tienen sentencia hay varias personas, que además en uno de los casos de peculado, a ella únicamente el juez le da un año de prisión en calidad de cómplice y a los otros cinco procesados, tres años en calidad de autores. Y eso llama mucho la atención porque además ella participaba activamente en las comisiones técnicas, en los requerimientos de compras y adjudicaciones y además se declaró culpable. Y en estos cuatro casos ella se acogió a procedimientos abreviados y es por eso que en un transcurso de dos años ha cumplido cuatro sentencias. En el caso que ahora se está ventilando el lavado de activos que ha dispuesto el juez en esta semana una prisión preventiva, eventualmente podría de declararla culpable, claro, eventualmente podría tener cerca de 10 o 13 años de prisión. Yo lo decía porque además estaba involucrado Ramiro González en muchos de estos casos. Hay quienes dirán, bueno, Ramiro González alcanzó a irse pronto del país y no está pagando ninguna pena mientras la funcionaria, la REA, pues sí esté en la cárcel, aunque estas sentencias no sean tan largas como uno esperaría cuando se trata de casos de corrupción. Y nuestra preocupación radicaba en que si ella salía libre la semana anterior no iba a estar presente para poder atender las denuncias adicionales que ya tenían fecha de audiencia para formulación de cargos. Por eso es que desde la Secretaría estuvimos dando seguimiento permanente a los actos prolijos de la Fiscalía y también de la Policía para poder detenerla nuevamente. Y pudo comparecer a la audiencia que esta semana se desarrolló en donde, en este caso de lavado de activos, también están vinculados su esposo y su cuñado. 37,5 millones de dólares fueron contratados con seis empresas relacionadas con ella, su esposo y su cuñado. En una de las empresas, y esto es información de la Fiscalía ya, que además está abierta porque son temas que se hablaron en la audiencia, solo una de las empresas tenía como 11 millones de dólares en sus cuentos. ¿Cómo se descubren estas tramas de corrupción? ¿Qué es lo que está investigando la Secretaría para dar con estos hechos que realmente llaman la atención al país? Nosotros lo que hacemos es revisar información de fuente abierta, del portal de compras públicas, de la superintendencia de compañías, por ejemplo, todo lo que nos permite llegar a relacionar las responsabilidades eventuales. Recordemos que la Fiscalía es la única que puede determinar quiénes son culpables y llevar adelante una investigación. Pero nosotros ayudamos, damos los documentos que incluso a veces nos llegan a la Secretaría, documentos en físico, CDs con información también, la revisamos, elaboramos la noticia Criminis y la remitimos a la Fiscalía. En el caso de los dos procesos que estamos todavía sustanciando y sobre los cuales tenemos expedientes aperturados, tienen que ver efectivamente con el IES, con FIDE y comisos y quizás la participación también de María Solarrea en este caso. ¿Nos puede dar más detalles acerca de estos casos o cuándo se darán a conocer? Esperamos hacerlo en las próximas dos semanas porque así mismo estamos requiriendo información del mismo IES y mientras tengamos la respuesta nosotros podemos presentar todos los argumentos que creemos son oportunos para estos casos adicionales que quizás deberían enfrentar. Pero hasta la fecha son seis denuncias. Solo una funcionaria que estaba relacionada a Ramiro González, quien era también muy cercano al ex régimen. Ramiro González en este momento no está procesado por la justicia, está fuera del país. Lo que sí llama la atención es que no se haya por lo menos responsabilizado a quienes le ayudaron a huir del país, quienes le avisaron de que tenía estos procesos abiertos. En ese sentido, ¿qué se puede hacer desde la justicia y desde el gobierno nacional? Nosotros sí lamentamos que no haya procedido de manera efectiva la extradición de Ramiro González toda vez que estuvo detenido ya en Perú. Ese es un proceso que lo llevaba adelante la Procuraduría, obviamente con un grupo de abogados. Lamentamos que no haya tenido un feliz término para que la impunidad no campee en estos delitos de corrupción. Pero los procesos siguen investigándose en la Fiscalía. ¿Y quiénes le ayudaron? Esa será siempre la duda de los ecuatorianos, de qué pasó, quiénes fueron los que le dieron la alerta para que se vaya. Porque así sucede y ha sucedido históricamente en nuestro país, que los más vivos salen corriendo y no responden nunca ante la justicia. No, y hay otros casos como aquellos de sacarse el grillete que tenían como dispositivo y medida para que no abandonen el país. Lo dejaron abandonado, se sacaron el grillete. O sea, han habido sin duda algunas actuaciones que sí nos han preocupado. Pero estamos trabajando de manera coordinada con varias instituciones y nosotros cooperamos. Así lo dice además nuestro decreto presidencial de conformación. cooperamos con las instancias de justicia en la medida de lo que la competencia nos permite y obviamente siendo respetuosos de todos los sistemas y los poderes del Estado para que no exista impunidad, para que se pueda recuperar lo robado, que eso es una petición continua y permanente de la ciudadanía. Tenemos información de que por sentencias de casos de corrupción existen ya 114 millones de dólares que necesitan ser devueltos al país por sentencias en firme. Sentencias en firme. Sentencias en firme ya. Entre ellas, pues también el caso de María Solardera, ¿no? María Solardera con 4,4 millones. Llamó la atención la respuesta de los abogados ante la pregunta de cómo devolverán este dinero también al Estado y ellos decían, mientras no hayan los mecanismos, no se va a devolver nada. Mire usted la reticencia que tienen los que han sido procesados y obviamente sus defensores, sus abogados, de devolver un solo dólar de lo que se robaron. Primero se declaran culpables, cumplen las sentencias y cuando se les dice este dinero que es ilícito, que usted le robó al país, que le robó a los afiliados del IES, debe devolverse. Y enseguida dicen, a ver, no tenemos normativa legal, no sabemos cuál es el mecanismo jurídico, pero hasta voluntariamente podrían hacerlo. Hay bienes que se han identificado como adquiridos con recursos ilícitos. Ella tiene un departamento en Miami, que es justamente el que nosotros denunciamos y por eso está el caso de lavado de activos y está claro en etapa de investigación, pero ya podría, más allá de la incautación, también definirse una administración temporal. Por eso es necesario que se apruebe la ley de extinción de dominio en la Asamblea, que ya pasó el CAL y entiendo que esté en una comisión en análisis. Esta ley de extinción de dominio permitiría sobre un bien identificado inmediatamente lo decomisa para sí el Estado y lo subasta para que sus recursos vengan al erario. Pero es verdad que no hay los mecanismos en este momento para que se devuelvan estos dineros. Más que no existir el mecanismo, no existe la voluntad y no hay cultura por parte de los jueces de ejecutar sus sentencias, de que los mandamientos de la ejecución de la sentencia, más allá de la prisión, que puedan obtener como juzgamiento, puedan definir el último paso, que es un paso más administrativo, en donde la entidad que es víctima, por ejemplo, en el caso de María Sol Arrea, el IES, conjuntamente con la Procuraduría, puedan interponer esta última acción para identificar el bien, valorarlo, pedir el cambio de registro, que salga de ese patrimonio, venga a patrimonio del Estado y efectivamente se subaste. Ese es el último paso, pero lamentablemente no sucede. Pero adicionalmente, en Glosas hay cerca de 982 millones de dólares que deben ser devueltos al Estado. Solo el caso de Jorge Glass, 49 millones de dólares. En el caso de la refinería del Pacífico, 29 millones de dólares. Y así por el estilo. En el caso de María Sol Arrea, nos decía 4.4 millones. 4,4 millones de dólares. ¿Qué eso ya está en firme? Sí, está en firme. Ella tiene bienes en Guayaquil, en Quito, el departamento de Miami, que está demostrado que le pertenece a ella y a su esposo. Y además, cuando se la detuvo en agosto del 2017, tenemos conocimiento de que existían recursos en sus cuentas bancarias. Además, desde el año 2013-2014, empezó a enviar dineros fuera del país, cuando antes de ser una funcionaria estrella y muy cercana a Ramiro González, no enviaba fuera del país un solo dólar. ¿Y esos otros dineros, 114 millones, ¿a cuántos casos corresponden? A 12 casos que tienen también mandamientos de ejecución. Uno de ellos es el caso Petroecuador, en donde está Alex Bravo, está Carlos Pareja Llanuzeli. Solo ellos deben devolver por el orden de 20 millones de dólares. ¿Veremos ese dinero algún día? Eso es lo que nosotros aspiramos y sobre lo que estamos trabajando también. En este caso de Petroecuador, hay 5 millones de dólares identificados en bienes ya. solo una vivienda de ellos en San Borondón está valorada en cerca de 1.400.000 dólares. Usted decía que la corrupción en nuestro país está naturalizada, que hay que combatir esto, porque se tiene en la conciencia del ciudadano que aunque haga obra, aunque robe, pero que haga algo. ¿Y esto cómo lo cambiamos? Bueno, más que haber mencionado que está naturalizada, lo que decía es no debemos pensar que es natural al ser humano. Todo lo contrario. Los seres humanos nacemos siendo honestos. Con todos los defectos que podemos tener y las virtudes, obviamente, es necesario resaltar una actitud mucho más transparente, una actitud moral, una actitud que permita construir una sociedad mucho más equitativa. Si no hay transparencia, no hay desarrollo democrático. Entonces es importante y por eso justo para la siguiente semana también vamos a entregar a la Asamblea la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es otro tema. Estamos en toda una semana de jornadas anticorrupción y por la transparencia no solamente la Secretaría de Anticorrupción, sino con varias organizaciones de la sociedad civil que se han sumado incluso a través de convenios a trabajar con nosotros. ¿Cuántas instituciones o cuántas organizaciones se han sumado a estas jornadas anticorrupción? Estamos cerca de cuatro instituciones, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Participación Ciudadana. Estamos con Fundamedios también trabajando con otras instituciones públicas también. El día nueve estaremos en la Asamblea entregando la nueva ley de la Lota-IP que es una ley totalmente nueva que además está redactada en función del modelo 2.0 de la OEA. ¿Cuánto se podrá aportar con esto para combatir la corrupción? Lo importante es que se ciudadanice el debate y la necesidad de construir una sociedad íntegra y que hablar de corrupción no debe ser únicamente en el marco de la sanción sino también de la prevención y por eso es que ese es uno de los ejes sobre los que más énfasis le hemos puesto. No se trata de tener siempre un nuevo preso porque vea usted la dificultad que tenemos de recuperar los recursos. Lo importante más bien es evitar que esto suceda. Por eso también conformamos seis comités de integridad ética en seis empresas. Están prácticamente operativos en este momento identificando la metodología de trabajo cuáles son en la matriz de riesgos los eventuales potencialidades de corrupción. Normalmente es en contratación pública porque ahí es en donde están los recursos pero no necesariamente es la única. CERCOB ha trabajado también bastante en algunos temas de compliance de certificación ISO 37001 y varias otras instituciones del sector público Banco Central y todo. Esta es una gran cruzada. ¿Cuáles son las instituciones más sensibles en materia de combate a la corrupción? Estamos hablando de que la parte más afectada del IES tiene que ver con el tema de salud por ejemplo. Entonces en el tema de hospitales y demás ¿cuáles son los que se consideran como que deben tener más vigilancia? Nos ha llamado mucho la atención las denuncias reiteradas de corrupción en los hospitales no solamente de la red del IES sino también de la red pública del Ministerio de Salud. Por ejemplo en el hospital Pablo Arturo Suárez nosotros presentamos una denuncia y como fueron posteriormente nos entregaron más reclamos lo que hicimos fue generar un equipo de trabajo en la secretaría para que atienda solamente las denuncias de los hospitales pero lo estamos haciendo en coordinación con el IES eso es importante porque requerimos tener acceso a la información y ha habido total apertura. Para la próxima semana es probable que tengamos ya presentando una denuncia en la fiscalía sobre uno de los hospitales del IES en Guayaquil. Estamos hablando de grandes casos pero hay pequeños casos también que a veces se pasan por alto ¿cuál es el mensaje a la ciudadanía para que también pueda aportar con sus denuncias si es que conoce que alguien está cometiendo algún hecho controvertido con la ley? Bueno hay micro casos de corrupción micro prácticas cuando por ejemplo un estudiante decide copiar un examen y las denuncias que a veces nos llegan a la secretaría incluso tienen que ver con competencias que no son nuestras sino son de los gobiernos autónomos descentralizados pero no es que las archivamos sino las derivamos con el municipio de Quito por ejemplo hemos suscrito un convenio con Quito Honesto y con la municipalidad en general para poder apoyar procesos de investigación nos siguen llegando denuncias del municipio de Quito yo he derivado las denuncias hacia Quito Honesto porque ellos tienen una estructura instalada para hacer el respectivo análisis la investigación y lo que corresponda no olvidemos que los gobiernos autónomos tienen su propio ente de fiscalización que son sus concejales o consejeros o vocales de junta parroquial y también tienen a la Contraloría como un ente que debe responder a esas necesidades nosotros cooperamos en la medida en la que nuestra competencia nos permite pero jamás cerramos un expediente sin haberle dado trámite ¿cuál es el mensaje al final? que más allá de que se sienta o se piense que es una utopía erradicar la corrupción yo creo que es posible hay países que lo han logrado en el mundo y nosotros sobre eso vamos trabajando yo creo que es importante tener esperanza muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy bueno si los ciudadanos pues siempre esperan que esto ocurra así que se pueda combatir esta corrupción y que no haya personas que se hagan de la vista gorda y dejen pasar estos actos que le afectan tanto al país Dora Ordóñez Cueva secretaria anticorrupción estaba con nosotros en primera impresión con ella hacemos una pausa y enseguida regresamos con nuestro siguiente invitado desde la ciudad de Guayaquil no se vaya